y Buenas tardes, bienvenidos a tu canal, el informante se ve, gente, saludito a todas las personas que van a ver este video, recuerde que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado, gente, a la caballa le botan la careta en público, o sea, en vivo, en la asamblea, la diputada Suecia Calleja y la diputada Alexia Arriba se la van con patada al pecho y se le suma eh Romeo Alweber, aparte de eso viene eh la Bayunca, de la Claudia Ortiz y se suma y también se lleva sus pijazos por metida, así que denle like al video para que más gente lo vea y póngale fuera caballa y sopilota, vea. Acá, en el desarrollo de la sesión plenaria, van para afuera, dijo un diputado, y a ustedes que ni participar los dejan y no dejan que el pueblo se exprese, los sacan antes de tiempo, son un chiste mal contado ustedes, pero bien, hablemos del régimen de excepción, un régimen de excepción que cada día más demuestra que es el pilar fundamental de la campaña publicitaria de este gobierno, un régimen de excepción que violenta derechos humanos, y voy a no estar de acuerdo con lo que dijo un diputado, que el régimen de excepción garantizaba los derechos humanos de los inocentes, y quién garantiza quién es inocente y quién es culpable, acaso son los diputados, y no en otras plenarias ustedes se han contradecido diciendo que aquí no es tribunal, ¿qué les pasa? O sea que ustedes sí pueden determinar con el régimen de excepción quién es inocente y quién es culpable, o sea que es aquí que se decide, pongámonos de acuerdo al momento de mentirle a la gente. Señores, se los dije en la segunda prórroga del régimen de excepción, ni ustedes mismos saben cuánto tiempo va a durar este régimen, porque no tienen ni la más mínima idea, porque no saben, porque el plan control territorial nunca funcionó, entonces ustedes han convertido una regla excepcional en una regla general, violentando derechos humanos, más de siete mil, que ya el sistema ha dicho que son inocentes, pero a boca de los diputados son malditos terroristas. Fallas, dijeron al principio, números, números fríos, sigo esperando la lista de víctimas que me iban a hacer llegar a mi oficina y no me la han mandado, porque hoy lo hubiese leído con gusto. El régimen de excepción lo que ha demostrado pueblo salvadoreño, es que en el país, aunque el piso esté parejo, hay niveles y no se les aplica a todos por igual. Hay excepciones. Este tuit de la policía se los quiero leer textualmente. Dice el tuit, José Pablo Cruz Castillo fue capturado en una fotografía que circuló en redes sociales. Dice ahí que rifando a una estructura criminal. Mientras conducía en un vehículo, ya fue capturado. Pero hemos conocido de empleados de esta asamblea legislativa que han hecho este mismo gesto. Aquí no le preguntaron si era de rock, que vive el rock. Hay diputados que han hecho ese mismo gesto, haciendo apología al delito. Porque yo no sé si estos diputados se han dado cuenta que en las reformas que han hecho a las leyes, ese tipo de señas es apología al delito. Pero hoy resulta que a uno sí se les perdona porque son rockeros de corbata, pero a los otros no. O sea que uno aquí está bien complicado, pueblo salvadoreño. Porque el régimen de excepción, yo quisiera, porque yo he escuchado las lecturas, yo creo que esta es la número 17, que se hace en el régimen de excepción. Ahí dice que se va a ampliar en todo el territorio nacional y que será aplicado a todos los habitantes del territorio nacional. Pero insisto, aunque el piso esté parejo, hay niveles. Y si hubiese sido un salvadoreño común y corriente, que hubiese hecho, no sé, la seña que hacen los seguidores de la Casa de los Famosos, aquí nadie la puede hacer porque le tiran que es criminal. Pero les aseguro que si la hace algún pariente o algún primo o algún empleado de esta asamblea, seguramente se la van a perdonar, pero tiene que ser del gobierno. Si es de la oposición ya estuviese preso. Pero se sigue mintiendo y alguien dijo que con el pecho hinchado y con la voz en alto, con orgullo, va a decir que liberó al país de delincuencia y que no sé qué más. Con ese mismo pecho hinchado, me gustaría que le respondieran a Marcela Alvarado. Seguimos pidiendo justicia dos veces el sistema judicial y hago público y pido a quien tenga que intervenir, que intervenga. Ya basta de tanto abuso. Tanto el juzgado especializado de San Miguel como el juzgado especializado de Santa Ana han decretado la libertad para el joven José Duval Alvarado Mata y no lo liberan. Existen las dos cartas de libertad. Hubo un diputado que el mes pasado me dijo, ya ve, diputada, que el sistema funciona porque los jóvenes del bajo lempa salieron libres. Fue la presión, porque ustedes si a algo le tienen miedo, es a la presión y a las redes sociales. Yo exijo la libertad para este muchacho. Ya fue juzgado dos veces por la misma causa y eso lo prohíbe la constitución. La primera vez en San Miguel, la segunda vez en Santa Ana y los dos dictámenes han sido parecidos. Que debe de quedar en libertad. Supongamos que el resto es culpable, como dijo un diputado, uno que sea inocente, ese merece estar libre y ya van más de siete mil. A los que después solo le dicen, disculpe, es que nos equivocamos. Ahí va a disculpar, oye, pero es por el bien del país. Usted cierra los ojos y aplauda. No podemos estar jugando así con la vida de los salvadoreños. Electoralmente les trae rédito y dicen, la oposición defiende pandilleros. Si la oposición gana, van a abrir las cárceles. Mentira mayúscula. Mentira mayúscula la que ustedes están diciendo. Pero el tiempo nos va a dar la razón. ¿Qué necesidad hay de seguir manteniendo un régimen de excepción cuando se supone que existe un plan control territorial que ha controlado totalmente el tema de la criminalidad en el país? Y curiosamente, cada vez que se acerca una prórroga del régimen de excepción, somos víctimas de un hecho de sangre abominable y condenable, por supuesto. Pero el resto del mes tenemos cero homicidios. No se puede jugar así con la vida de un país. Un país que se hunde en el desempleo, la corrupción, el nepotismo, la pobreza y que nada se hace por ello. Un régimen de excepción que aboca de muchos, el presidente no necesita hacer campaña porque su mejor campaña es el régimen de excepción. Un régimen de excepción que asesina en los penales. Un régimen de excepción que ha sido utilizado para mentir y crear contenido en redes sociales mentiroso. ¿Cómo es posible que se siga mintiendo en este pleno? ¿Hasta cuándo le va a durar la mentira? Yo me sumo a las voces de miles de salvadoreños que decimos el que la debe que la pague. El que es culpable debe estar en prisión, pero el que nada debe no puede estar pagando penas y culpas de otro. Aquí no es justo que bajo pretexto de mantener los estándares de aprobación de una persona se esté utilizando esta herramienta. Y a eso súmele también los millones de dólares que se han invertido en este régimen de excepción. Y en el famoso plan control territorial. A mí me gustaría que en verdad a estas alturas nosotros hicimos una propuesta clara. Hay más de 7000 salvadoreños que han salido libres a los que ustedes les han arruinado la vida. Han salido con su cuerpo destrozado, lleno de hongos, con enfermedades terminales. Ustedes les arruinaron la vida a estos salvadoreños. Perdieron su trabajo. Han salido con enfermedades crónicas. ¿Y quién responde por ellos? Y el chingo de gente que los pandilleros en los que ella defiende le jodieron la vida a la gente. Ahí no dice nada. Nadie. Y ya el sistema dijo que son inocentes. Pero ustedes los inculparon aquí y se llenan de orgullo de eso. Si de esos miles que están detenidos, lo hemos dicho desde el principio, uno fuera inocente. Y en este caso me voy a atrever a ponerle nombre. José Duval Mata Alvarado, que ha sido juzgado por las leyes de este país y hasta hoy no le encuentran un delito. Entréguenselo a su madre. ¿Por qué no lo entregan? Si ya se demostró en dos ocasiones violentando el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, a este joven se le ha juzgado dos veces por la misma causa. Teniendo ya dos cartas de libertad, no lo entregan. De eso se sienten orgullosos. Si uno fuera inocente, por ese vamos a abogar. Y además, teniendo a la policía equipada, estando utilizando tanquetas para derribar aviones, combatiendo a las estructuras criminales, teniendo equipos de alta tecnología, armamento pesado, que con eso no pueden combatir la delincuencia en nuestro país, a fuerza necesitan un régimen de excepción. A fuerza lo necesitan. Claro, es que con el régimen... Qué raro, va. Si ellos tenían todo eso, ¿por qué no lo ocuparon nunca también? Qué raro, va. De excepción se vulneran procesos y se vulneran derechos. Hay más de siete mil libres. Que no es porque el sistema funcione, porque si el sistema funcionara, hay cientos de cartas de libertad que son cartas al niño Dios, porque nadie las hace valer. Yo no me puedo sentir orgullosa de eso. Vergüenza me debería dar estar pidiendo votos con la sangre de la gente, tanto de las víctimas de la delincuencia como de las víctimas del régimen de excepción. ¿Qué pasa con los desaparecidos en el país? Ahí está la mamá de Carlos, que lo sigue buscando, porque las autoridades no dicen nada del paradero de este joven. Un joven universitario, desaparecido, y el Estado, bien gracias. Incluso se han tenido que organizar como un comité de búsqueda para dar con el paradero de sus desaparecidos. Se los tragó la tierra. Pasó con Carlos como pasó con el despegue económico que íbamos a tener con el bitcóin. Desapareció. A mí me gustaría que la ley fuera pareja. Para ir a capturar a todos estos, independientemente sean o no sean de estructuras delincuenciales, bastó un gesto con las manos y los fueron a traer. Es más, yo vi en redes sociales que todo el mundo estaba esperando los tres doritos después y nunca pasaron. Claro, es que aunque el piso esté parejo, hay niveles, pueblo. Por lo tanto, creo yo que ya esa canción rayada de que la oposición defiende delincuentes. Ya no les pega. La realidad es que no es la oposición la que dice que ustedes violentan derechos humanos. Son organismos internacionales de derechos humanos. Organismos que nunca se metieron cuando asesinaban los pandilleros a la gente. Estúpida. Son no van a elección popular en el 2024. Esos van a existir, estén o no estén ustedes en el poder. Y esos crímenes se juzgan porque esos crímenes tampoco prescriben las violaciones a derechos humanos. Pero como la moda es seguir y aplaudir, tal vez así consigo un voto, aunque eso conlleve solapar las cosas que están mal. Ya a estas alturas es suficiente para que se hubiese creado un mecanismo que permita que al quien no debe nada basten 15 días de investigación y lo dejen en libertad. Que son los que establece el régimen de excepción. Pero ustedes con su reforma han llevado hasta más de dos años el periodo de investigación. Si se aplicara el régimen de excepción como tal, a usted lo capturan hoy. En 15 días hay suficiente investigación para saber si usted es culpable o no es inocente. O por lo menos que hay indicios de culpabilidad. Pero que después de un año cuatro meses a usted le digan, ay disculpe oye, ay no va a disculpar, pero es por el bien del país. Haber perdido un año cuatro meses de su vida. Y otros que han perdido la vida. Y quiero también hacer pública un testimonio de una mujer que estuvo capturada y que salió en libertad. Y por eso es que a los que salen libres los quieren callar. Por eso es que el comisionado de derechos humanos no ha ido a hablar con ellos, porque ellos sí le pueden contar lo que está pasando al interior, porque ellos han vivido ahí. Esos paquetes que las familias van a dejar, ¿quiénes creen ustedes que los entregan? Los reos que ya están condenados. Deciden qué le dan y qué no le dan al que está capturado bajo el régimen de excepción. Y eso me lo contó alguien que salió de prisión, que le dijeron, ay va a disculpar hoy es que nos equivocamos. Ay nos va a disculpar. Con eso le salen a la gente. Entonces yo me quiero sumar a los miles de salvadoreños que estamos de acuerdo con el combate a la delincuencia y que queremos que en el país no haya delincuencia, pero también pedimos respeto a los derechos humanos de los inocentes y que alguien responda por los daños y prejuicios causados no a los culpables, sino a los que el sistema ha declarado inocentes. El que la debe, que la pague, pero el inocente debe de salir libre. Hay cientos de cartas de libertad que solo están por estar, pero que no quieren entregar a las personas, pese a que el sistema dijo que son inocentes. Así es que pueblo salvadoreño, vamos a seguir así lo que resta de la legislatura. Y si a algún diputado se le ocurre no puchar el botón, asegure y dé por sentado que va a ser expulsado e inhabilitado. Buenas noches pueblo salvadoreño. Gracias presidente, buenas noches. Y buenas noches a todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos están viendo por las diferentes plataformas. Aquí estamos otra vez. Repito, porque la constitución dice que cada 30 días. Hace un mes le decía, presidente, hay que analizar si se hace una reforma de la constitución, que esto dure al menos unos 90 días, porque no es que cada 30 días queramos hablar de este tema. Pero vamos, vamos a darle. Cada mes le vamos a recordar con la intervención que ellos tienen, le vamos a recordar de dónde venimos. Es importante que recordemos de dónde venimos. Hasta el día de hoy, en este año, llevamos 79 homicidios. 7, 9, 79 homicidios. Con el ritmo de los gobiernos anteriores, me voy a ir un poquito nada más a los últimos 10, que eran del FMLN, llevaríamos ahorita más de 4.500 homicidios. 4.500 versus 79. Es bastante. Yo no quisiera que haya ni un solo homicidio. Pero de 4.500 a 79. Y aquí hagamos los primeros análisis. Qué casualidad, creo que tenemos más de 70.000 candilleros presos. Solo han habido 79 homicidios. No será que ahí están, no solo los votos de ARENA y FMLN, porque ahí están guardados, porque esa era la primera preocupación de ellos, en el pacto que tenían con ellos. Sino que ahí están los que andaban asesinando. Nos cuadra, ¿no? Están guardados y hoy hay 79 muertos en lo que va del año, versus 4.500. La verdad que no sé si es descaro, hipocresía, desfachatez, venir a este pleno a decir lo que creen que está malo, como decía la diputada que me antecedía, cuando su gobierno pactó con estos terroristas. Cuando su gobierno los llevaba a los cuarteles a que dispararan, a que afinaran puntería para matar salvadoreños, para salir a matar salvadoreños y salvadoreñas inocentes. El gobierno del FMLN. Ahí están los videos, a los cuarteles. Y hoy están preocupados. Yo al principio decía que están preocupados porque ahí hay votos, ¿vea? Y no les vamos a poner juntas receptoras de votos, como lo pidió el jefe de la fracción de arena. No les vamos a poner urnas en las cárceles. Pedraba, por tío, cuadra. Entonces vamos con hechos consumados, cada mes. Aquí nadie le está avalando a la policía ni a los soldados que violen los derechos humanos. Por cierto, el 99.99% de nuestros policías y de nuestros soldados lo que son, son héroes. Héroes. Que enfrentan a los terroristas, se enfrentan con ellos, a la muerte, enfrentan la muerte posible con ellos, para que nosotros tengamos estos índices de seguridad. No nos vengan con ese cuento rayado de que la población tiene miedo. Yo voy al territorio. En mi departamento todavía hay pendientes. Pandilleros. La diputada dice que ni nosotros sabemos cuándo va a terminar el régimen hasta que no exista un pandillero libre. Se lo adelanto. Y en mi departamento de libertad hay pandilleros todavía. ¿Por qué digo no vengan con lo del miedo a la población? No, no sean caras duras. Miren, en este país, por ejemplo, hay un pastor evangélico que libremente va a la televisión. A los saboreños no vale vega lo que diga, pero va a la televisión a atacar al gobierno. Yo no lo veo con miedo al señor pastor. Hay un sacerdote católico que va a otros programas a atacar al gobierno. Bueno, hay un juez, hay un juez que va a los programas de televisión a atacar al gobierno. Ese es el miedo que tienen. Este camino que lleva El Salvador y que lo ha iniciado el presidente Bukele, que inició el 3 de febrero del 2019, cuando él solito le ganó a todos los partidos que habían gobernado los últimos 50 años, en vaca. Ni juntitos tenían los votos que sacó el presidente, por eso ganó en primera vuelta. Estos cambios no los van a detener y muestras de buena voluntad se dan porque este gobierno, este nuevo El Salvador, no va a tolerar la impunidad ni la corrupción, ni de antes, ni de ahora, si no le dan las noticias. Ya quisiera yo ver que en épocas de ustedes juzgaran a los de ustedes. Activos, digo yo, cuando ya terminaban la presidencia salían huyendo y se iban, vean. Así tenemos al expresidente de Silvido Reyes de esta asamblea que anda, no sé si en México o en Cuba, no sé ahora dónde anda, Funes y el Familión, Sánchez Serén y el Familión. No, no se le va a permitir a nadie que se trate de ahora o lo de antes. Porque este es El Salvador que los salvadoreños estaban pidiendo. Los salvadoreños están pidiendo y se lee en las diferentes encuestas que sigamos. Dicen que la única política de seguridad que tenemos es el régimen y no está dando resultados. ¿A quién afecta? Discúlpenme, pero nosotros legislamos. El órgano judicial, que si el sistema funciona, ahora lo reconocen, si no hay pruebas suficientes, aunque fuesen pandilleros o ligados a pandilleros, están saliendo libres. Pero nosotros no decimos quién es culpable y quién es inocente. Nosotros damos las herramientas. Nos las pide el Gabinete de Seguridad del presidente de la República y en esta asamblea, que ni siquiera es porque lo aprobamos ahí que más o menos, vea que raspadito, que la mitad más uno, no. Los diputados de Nuevas Ideas, de Gana, de PCM y de PDC y se suman otros diputados que antes eran de arena, a veces hemos votado 67 de los 84 diputados por el régimen de excepción. Sentamos a la gente, al pueblo. Entonces, este régimen va a continuar mientras el Gabinete de Seguridad, que son los expertos, nos digan qué debe de continuar. Yo creo que al final, presidente, es bien complicado porque ellos ya agarraron una bandera de a quién defender. Los derechos de los delincuentes, va. Yo, en lo particular, voy a defender los derechos humanos de los honorados, que es la mayoría, a los que le estuvieron pisoteados. O sea que prefieren los señores que no votan prefieren 4.500 muertos con 4.500 familias salvadoreñas de luto que los 79 que van ahora que tenemos el régimen de excepción. Lo más probable, presidente, que nos vemos en este tema en un mes. Gracias. Gracias, diputado. Se incorpora el diputado Reinaldo Cardosa. Tiene la palabra la diputada Alexia Rivas. Muchas gracias, presidente. Buenas noches, colegas diputados, y buenas noches a todos los salvadoreños que están al pendiente de esa sesión plenaria. Se enojaron por el cerco en Comasagua. Se enojaron por el cerco militar y policial que se estableció en Soyapango. Se enojaron por el cerco de la Tutunichapa, la Granjita, y ahora se enojan nuevamente por el cerco de Cabañas. Se enojan porque le compramos equipo moderno a la Fuerza Armada, se enojan si no aceptamos las entrevistas de sus medios y se enojan cuando estamos de lado de la gente. Antes de la llegada del presidente Nati Bukele, el 23% del PIB de ese país era para inversión en seguridad. Pero la gente nunca pudo caminar tranquilamente y la gente nunca dejó de lado el temor y la zozobra que los pandilleros le generaban. Un día, siendo presidenta de esta Asamblea Legislativa, Lorena Peña, sí, la misma que le asignaba fondos a las ONGs fachada, aprobó de los señores del FMLN un impuesto a la telefonía. Jamás dieron cuenta de esos 500 millones de dólares. En Cabañas, antes de establecer el cerco militar, las pandillas nos hirieron a dos policías. Dos policías que estuvieron a punto de perder la vida. Dos policías que estuvieron a punto de dejar a sus hijos en la orfandad. Dicen que les preocupan las víctimas, pero jamás lanzan un comunicado diciendo que lamentan los hechos cuando los salvadoreños honrados pueden ser víctimas de esos terroristas. De hecho, en esta misma asamblea legislativa hay diputadas que negaron un minuto de silencio cuando nos asesinaron también a otros soldados y yo no quiero ver morir a más soldados o policías inocentes por la irresponsabilidad de unos cuantos. No podemos desproteger a las familias salvadoreñas porque a cada lugar donde voy y les pregunto si están de acuerdo con el régimen de excepción sin importar la condición social, sin importar a dónde esas personas viven, sin importar si son hombres y mujeres, todos me han dicho que están de acuerdo con seguir con este régimen de excepción que ha permitido seguir acumulando días sin homicidios. ¿Quiénes son los que determinan culpabilidades? Los jueces. ¿Quiénes son los que imputan delitos? La Fiscalía General de la República. ¿Qué hacemos nosotros en esta Asamblea Legislativa? Representar al pueblo salvadoreño. Pero representar al pueblo salvadoreño dignamente también representa hacer las cosas bien y representa ponerse en los zapatos de las personas que por años estuvieron sufriendo. Dicen que les preocupan las mujeres que fueron agredidas sexualmente por los pandilleros. Entonces den sus votos esa noche. Dicen que les preocupan que los niños puedan quedar en la orfandad. Entonces den sus votos esta noche pero dejen de ser hipócritas, dejen de ser mentirosos y dejen de decir que les preocupa la gente cuando con sus acciones dejan mucho que desear. Ayer yo fui a visitar a uno de esos policías que gracias a Dios no perdió la vida en Cabañas y él me contó tristemente cómo estuvo a punto de perder la vida. Y yo quiero en esta noche agradecerle nuevamente a usted y a cada uno de sus compañeros que hacen turnos, que se meten a los cantones, que recorren kilómetros enteros por proteger a cada salvadoreño honrado. La gente de Cabañas les da las gracias. El Salvador entero se pone de pie y les aplaude por su valentía. En ese mismo lugar donde estuvieron a punto de asesinar a dos pandilleros hace aproximadamente siete años los pandilleros llegaron a las tres de la mañana y asesinaron a tres corraleros. Andaban buscando al dueño de esa finca y como no lo encontraron asesinaron a tres jornaleros. Jornaleros que no tenían la culpa de que el dueño de esa finca no pudiera pagar la extorsión. Dejaron a tres pequeños en la orfandad, dejaron a tres mujeres viudas cuyas familias quedaron sin el sustento de esos hombres que trabajaban para ellos. Esas familias tuvieron que huir hasta Belice y ahora, gracias al régimen de excepción han podido regresar a recuperar sus terrenitos, a regresar a ordeñar la única vaca que les quedó porque lo demás los pandilleros se lo llevaron. Si ustedes dicen que están del lado de la gente por primera vez pónganse la mano en el corazón y dejen de defender terroristas y corruptos porque de eso ya este país está harto. Muchas gracias, presidente. ¡Cuál es la tremenda barrida que le pegó la diputada Alexia Arriba! ¡Ay, qué bueno, papá! Es que así son las cosas y así tienen que ser. Así que, gente, no olvides que tenemos a nuestro sponsor, los señores de JPE, que soccerplanet.com. Mire, 832-498-7166, el número a marcar para que tengas tu uniforme favorito de tu equipo favorito, uniforme personalizado. Te lo mandan hasta la puerta de tu casa, no importa que estés viviendo en Centroamérica, en Estados Unidos o en México. Ellos cubren todos esos países y todos los estados y todos los departamentos de los países. Así que, comunícate con los amigos de JPE, soccerplanet.com y dele con todo. Así que, llegamos al final del video, no sin antes agradecerte que dejes tu like y que dejes tu comentario sobre el video. Como dijo el gringo, sí, you're my friend. Bye, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada